¿Qué tal? Muy bienvenidos a una nueva entrega de Obra de Todos TV. Hoy estamos en Montevideo, porque la Intendencia de Colonia también está presente en la capital. A través de su oficina, la oficina de Colonia en Montevideo, donde los contribuyentes del departamento que viven aquí pueden hacer un sinnúmero de trámites. La oficina era una oficina informativa, más que nada de turismo y ese tipo de cosas. Y a partir de 2015 se transformó en una oficina administrativa. Hacemos todo tipo de trámites para los contribuyentes. Con el paso de los años hemos logrado, a base de esfuerzo y sacrificio y hablar, hacer todo tipo de trámites con las juntas y ahora trabajamos con todas. Cualquier persona que vive en Montevideo o tenga ganas de venir a hacer un trámite, ya sea cambio de titularidad, libreta, convenio, lo que sea, se hace a través de nuestra oficina. Y la verdad que atendemos a muchos contribuyentes a lo largo de todo el día. Estamos en el centro de Montevideo, lo cual está bárbaro para toda la gente, porque se acerca, puede venir en un ratito del trabajo. Y la verdad que ellos están contentísimos de no tener que ir al departamento. No porque no quieran ir, obviamente, sino porque así no tienen que perder un día de trabajo. Nosotros hacemos cambio de titularidad de cualquier localidad, duplicados de libreta, convenio, si alguien lo robaron, por ejemplo, baja de los vehículos, entrega chapa. Todo lo que hace cualquier junta local se puede hacer acá. Ustedes dependen del departamento de Hacienda. Exactamente. Pero si alguien quiere informarse sobre turismo, también puede venir. Todo, sí. O sea, no es que hacemos todo ese tipo de cosas. Pero antes era más que nada eso, información. Ahora es una oficina administrativa. Y a su vez, obviamente, turismo o todo lo que la persona... Digo, viene gente a preguntar cualquier cosa de Colonia. Y nosotros si lo podemos resolver, se lo resolvemos. Estamos ahora en el hogar de la Intendencia de Colonia en Montevideo. Aquí vienen chicos de todo el departamento a estudiar. Quienes no tienen posibilidades de tener un alojamiento se les brinda para que puedan comenzar sus estudios. Además, se hacen amigos y realmente esta es su casa, la capital. Soy de la Valencia. Soy de Don Bosch de Lavalle. Soy de Colonia, el Sacramento. Y estoy estudiando Medicina. Estoy estudiando Arquitectura. Bueno, está. Mi nombre es Enzo Lucareri, soy de Conchilla. Y este es mi tercer año acá en el hogar. Y bueno, recién he llegado de clase. Los gurises son siempre diferentes, año a año, ¿no? Se va renovando el plantel y va cambiando. Son todos del departamento de Colonia, obviamente. Vienen a hacer un curso a nivel terciario que no se dicta en el departamento. Viví aquí en el año 2009. Y bueno, vine a hacer la facultad de Psicología. Hice ahí el primer año. Hice un proceso muy lindo acá. Conocí un montón de gente. Me llevé un montón de amigos y amigas. Es tan bueno porque se aprende a convivir. O sea, cada uno tiene cosas y enseñanzas distintas en su casa. Sabés que podés chocar con alguno, pero siempre se trata de llevarse bien con todo. Bueno, en la convivencia, lo mejor era el primer año, ¿no? Porque nos encontramos todos a distintos puntos del departamento. Algunos ya no conocíamos, otros no. Nos fuimos conociendo y siempre se crean grandes amistades, grandes compañerismos. Es terrible ayuda porque estás lejos de la contención de tu familia. Y conocer gente nueva acá que estudie lo mismo que vos, que le guste lo mismo que vos. Está bueno porque es una compañía y te sirve. Sí, está bueno porque esto de llegar acá y capaz no conoces a nadie, o no, o no, poder estar como en una casa y que no estás solo en realidad. Como en ese sentido, viste, que se genera casi de hogar, ¿no? Otra vez, bueno, está el nombre, pero en ese sentido medio hogareño que uno debería estar acordado a su casa y que lo hace extrañar menos y lo hace disfrutar mucho más. Bueno, regresé en la Facultad de Psicología y ahora estoy acá como uno de los encargados, en realidad. Bueno, uno aporta su aprendizaje y su formación también en Psicología desde su lugar, ya sea para la tarea educativa como referencia o, bueno, para el apoyo emocional a veces cuando es necesario. Nuestro trabajo es acompañar, asesorar desde su llegada a la ciudad, que es nueva, que es diferente, hasta, bueno, sus trayectorias en el estudio y, obviamente, las convivencias también, que son 60. Entonces, entre 60 personas, si en una familia a veces es difícil convivir. Sí, sin duda es una etapa bastante de cambio, ¿no? De cambio y de desarraigo, por supuesto que sí, de, bueno, también de cuestionamientos personales, de cosas, de, bueno, de la identidad propia de la persona, donde tiene que empezar a adaptarse a la ciudad, que quieras o no, es una ciudad montedeo, capaz que no tan grande dentro de lo que es el mundo, pero para Uruguay es una ciudad muy grande, entonces es un cambio bastante, que se hace bastante grande. Creo que lo que uno aprende en la facultad, primeramente, y después lo que aprende viviendo y conviviendo acá en Montevideo, eso es como una acumulación de cosas muy buenas.